Ah, ¿y qué te gusta? ¿La ruleta? ¿Las cartas? No, no me gusta nada, solo me va bien. Solo te va bien. Pero al truco, ¿no jugás a nada de truco? ¿A la Play no jugás a nada? No, no juego a nada. No jugás a nada de nada. Mi hermano es gamer. Tu hermano es gamer, ¿cómo anda? Bien, está haciendo The Gamer, yo qué sé. ¿Qué está haciendo? The Gamer. Ah, The Gamer. Hoy en día, ¿viste que los chicos son gamers? Sí, sí, sí. Hacen streaming, todas estas boludeces. Y ganan plata por ahí, ¿o no? Es verdad, ¿y está facturando bien con eso? Y supongo que sí, yo lo llamo, me corta, ¿viste? Medio boludo, pero bueno, hermano, te quiero. ¿Cómo medio? ¿Por qué? No, le digo, che, hermano, ¿qué onda? No estoy por hacer el streaming, bueno, chau, 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 chau. Pac, te corta. Bueno, chau, hermano, te quiero, chau, eso. ¿Sabés qué? Tendría que venir un día a cantar con vos. Sí. Pero no, él no quiere volver. ¿No quiere? No, no. Mirá quién vino. ¡Uy, ah! ¿Quién llegó? ¡Ay, la Lizarda! ¿Y la acomodado? ¡Lizarda, divina! Hola, Charlotte. En un rato nos va a contar Lizardo qué tema va a cantar, porque tiene el comodín y él es el único en este ritmo que va a poder elegir su tema. Divino. A él le tocó hacer eje. Bueno, es suerte en la vida, ¿o no? Hay gente que... Sí, sí. Bien. Sí, sí. Perfecto. Gracias por ver el video.